Música Ahora Que de alto cero voy para marcarle Y el apuesto voy para marcarle ¿Qué pasa Diego? Música Que de alto cero voy para marcarle Y el apuesto voy para marcarle Música Hace parte un sonero por aquí Que de alto cero voy para marcarle Y el apuesto voy para marcarle Música Que de alto cero voy para marcarle Y el apuesto voy para marcarle Y que cariño que te tengo, te lo puedo negar Se me sale el agua ahorita, yo no me puedo aguantar, mamá No me puedo aguantar, mamá, mamá Y de alto cero voy para mañana, para el puesto voy para mañana Que limpia el camino, de paz que yo me siento Sentaré en aquel tronco que ve, y así no puedo llegar Que cuando Juanita y Chan Chan, en el bar se ñaña arena Como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena Que de alto cero voy para mañana, para mañana, para mañana Y de alto cero voy para mañana, para mañana, para mañana Y de alto cero voy para mañana, para mañana oye se me salen las papitas, porque quiero tu corazón Óyeme, óyeme otra vez, Ayare Yo me volco a Mayare, tú te vas donde yo voy Que te quiero llevar, te quiero enseñar Como huele, como huele, como huele este árbol, el árbol de Gamodela, que me lleva, que me lleva, que me levanta la cueva, oye, yo me voy para Guadalajara, yo me voy, yo me voy para la encenada, es que no brilla nada, después tú la ves, azul se ve, yo me voy para la costa, yo me voy para la isla, así mi alma sonríe, con toda la medicina, desde el viñal a la cocina yo me curo, porque tú sabes que yo soy puro, como tú, como yo, como lo que nos conectó, oye, óyelo. Díselo, Fernandito. ¡Gracias! 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 Música Música Música